Hay, hablando justamente en relación a esta cuestión, la calidad de vida, ¿no? ¿Qué frasecita esta? Pero cuando vemos el sufrimiento que tienen nuestros mayores, la gente de la tercera edad en la República Argentina hace décadas, es un tema que nos tiene que llenar de vergüenza, ¿no? Más que nada la dirigencia que no hace nada para mejorar, revertir esta desastrosa situación que padecen nuestros abuelos, nuestros padres, los que vamos camino justamente hacia la tercera edad. Por eso lo he convocado hoy a Eugenio Semino, que es un hombre que conoce, sabe lo que es la cuestión del transitar, de circular por lo que es la gerontovida, tal vez, ¿no? Lo que padece justamente la gente que ingresa en la tercera edad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eugenio, un gusto saludarte. Bienvenido, ¿eh? ¿Qué tal? Igualmente, un placer, ¿eh? Igualmente, Eugenio. Hacía bastante tiempo que no hablábamos, así que realmente te imaginarás que tengo cientos de miles de inquietudes de la gente, de los oyentes, de los televidentes, lo que nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Cuando vamos acercándonos a la etapa de la jubilación y el drama que vemos que continúa con nuestros mayores en la República Argentina, ¿no? Un tema realmente tremendamente vergonzoso, donde no hay concientización tampoco de gran parte de la ciudadanía, ¿no? Efectivamente. Mirá, estamos en un problema de gran dimensión, porque nuestra sociedad es de las llamadas sociedades gerascofóbicas. ¿Gerascofóbicas? ¿Qué palabra es esa, eh? Gerascofóbicas. Gerascofóbicas. A ver, contame por qué. Se lo traduzco, es muy sencillo. Son sociedades que tienen un gran miedo al envejecimiento. Nosotros, en gerontología, llamamos el síndrome de Dorian Gray, ¿no? Es decir, acá cada uno quiere ser como es ahora y no ser de otra forma en el futuro. ¿Es como un autoengaño, Eugenio, esto que vos planteás, que se da específicamente en la sociedad latinoamericana? Es el miedo. Es decir, el miedo es una emoción negativa, a veces por amenazas reales y otras que suponemos, pero lo que ocurre en estas sociedades es que quien llegó, las personas que ya son mayores, que somos nada más que el espejo que adelanta de una sociedad, la imagen que se les devuelve a quienes vienen en camino es una imagen negativa, porque en esa imagen vas a ver una preconfiguración de pobreza, de vejez como pobreza, de enfermedad, de vejez como exclusión social, como negación del deseo. Es decir, entonces, un joven, ¿por qué va a querer llegar? ¿Por qué va a elaborar un proyecto de vida si ve que el destino no le es apropiado? Esto genera patologías sociales muy severas, una de ellas son los comportamientos tanáticos o adictivos de las personas jóvenes. Claro, que se está viendo constantemente y cada vez con mayor crecimiento, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ahora, esto que vos decís es tremendamente interesante porque nunca se va al fondo, ¿no? Se habla, viste, del trasfondo, de lo que circula alrededor, pero toda esta inmoralidad, esta perversidad, este desamparo, tal vez sería la palabra, no sé si adecuada o acorde a lo que estamos viendo, el desamparo, el tirar, el abandonar a gente que ha sido productiva para la nación y que ha justamente forjado todas las instituciones de la República, como que vemos que hay un desinterés y un ataque continuo contra realmente los beneficios que tendrían que tener, que no existen, que no están, porque algunos pocos vivos se chorean y se afanan todo en la Argentina, ¿no? Esto ya viene de muchos años, Eugenio, y vos lo sabés perfectamente bien porque has estado transitando por diversos organismos y me imagino que te habrés impactado, te habré dado mucha bronca, mucha calentura, tener que bancarte ese tipo de situaciones y tal vez no poder hacer nada porque no tenés las respuestas, no la podés lograr. Efectivamente, mirá, hace 40 años que hago gerontología, así que ya logré ser mi propio objeto de estudio, ¿no? Sí. Pero lo que uno va viendo es que nuestra dirigencia, los decisores políticos, sociales, tienen un pensamiento muy elemental, por no decir muy primitivo, porque hoy una persona de 65 años la biología le ofrece 20, 25 años más de vida plena. Claro. Por lo cual, esto ya se planteó como un tema el envejecimiento de las pirámides. Sí. A fines de los 80 los países escandinavos, luego en Europa. Claro. Y en Argentina o en Latinoamérica, es más, se está evolucionando en Latinoamérica y se está involucionando en Argentina. Eso es lo raro, ¿no? Hay como una doble intencionalidad por la inmoralidad y por la perversidad que ejercen esos mismos supuestos dirigentes que creo, o sea, lo considero y me hago responsable de lo que digo, se hacen los giles para seguir choreándose todo lo que vienen haciendo hace décadas, para apañar esos negociados, esos tremendos kioscos que ellos mismos han armado. Sí. Mirá, para los estados está comprobado que no hay nada más caro que mantener la pobreza. Ajá. Ahora, en Argentina, donde hay una necesidad, no hay un derecho, hay un negocio. Claro. Pero ahí es donde está encerrado este tremendo drama que vivimos, ¿no? Y ese drama también en que vemos que nadie quiere hacer nada para resolverlo. Están las herramientas para emprolijarlo, para cambiar y para sancionar aquellos hipócritas que se han aprovechado de las cajas del ANSES, del PAM, y vemos todos estos trastornos y estos tremendos negociados y hablan muchos tanto los dirigentes gobernantes de turnos como la oposición, pero ninguno va al trafondo a buscarle dar alguna resolución, ¿no? Sí, porque ese sistema es muy mediocre, muy primitivo. Y hay una sociedad que lamentablemente ha naturalizado este estado de cosas. Vos fíjate cuando digo que alguien de 60 a 65 años tiene una vida plena que le permite la biología de 20 a 25 años más. Y más en este tiempo. Claro, acá cuando cumplís años de los 65, en lugar de ver qué se hace con esa vida, lo que se hace es pegarle un rifle sanitario porque directamente te dejan fuera de juego. Es decir, no te jubilás de un trabajo sino que te jubilás de la vida. De la vida. Eso es lo triste, ¿no? Lo más impactante que va recibiendo el ser humano y que seguramente lo va desequilibrando emocionalmente, ¿no? Efectivamente, pero por eso te digo es una mirada que no tiene destino más que el sufrimiento de todo un pueblo, ¿no? Es decir, en los países escandinavos me tocó trabajar este tema, bueno, lo trabajo aún al día de hoy en universidades de Europa. Cuando empezó a verificarse que las pirámides se envejecían, empezaron a problematizarlo desde lo político, desde lo ideológico, para ver qué se hacía. Entonces, ¿qué dijeron? Esta persona ahora va a vivir 20 años más. Imaginate cuando nació gente como yo a mediados del siglo pasado, la expectativa de vida era 60 años. Claro. Es decir, yo estoy viviendo mi bonus track, ¿no es cierto? Nos pasa a muchos, claro, exactamente. Entonces, ahí en los países escandinavos dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto? Hay algo que va a tener esta persona que es disponibilidad de tiempo. ¿Por qué? Porque ya resolvió sus cargas familiares, ya sus hijos están conformando su propia vida. esa disponibilidad de tiempo o es una carga que se convierte en enfermedad o es la posibilidad de generar un fenomenal consumidor que reproduce a través del consumo riquezas. Es decir, reproduce trabajo, reproduce impuestos. ¿Para que esto ocurra, qué hay que hacer? Dijeron, garantizarle salud en el cuerpo, y ponerle plata en el bolsillo. Cosa que acá se hace todo lo contrario, no es esta Argenlandia que vivimos hace todo al revés, ¿no? Efectivamente, por lo cual, vos fijate que esto ocurre, luego ocurrió, primero, te decía, en los países escandinavos, había países como Finlandia que hace 30 años no tenían sistema de seguridad social. Nombro Finlandia porque era el tercer mundo del primer mundo. Era un gran iglú, un gran cubito de hielo. Ahora, se descubrió petróleo, se decidió con la renta petrolera estructurar un sistema de seguridad social, educación y salud. Dedicaron, hicieron un proyecto de país, hoy, ese país es el que encabeza el índice Melbourne, que es un índice que mide la sustentabilidad presente y futura de la seguridad social. Nosotros tenemos un sistema de seguridad social desde 1904. Claro, que eso se quedó en el pasado, es inexistente, inviable. Exactamente. Claro, pero por qué crees vos que estos dirigentes que tenemos, estos funcionarios son tan inmorales, perversos y corruptos que al margen de manejar ese tremendo kiosco que es el choreo que hacen habitualmente desde la caja de nuestros mayores, no han concientizado de alguna manera a sus laderos para decir bueno, mirá, viste que hay una frase famosa en la Argentina, roban, chorean, pero algo hacen, acá vienen choreando hace décadas en Argentina, nadie les ha puesto ningún tipo de freno ni los propios mandatarios que han transcurrido en estos años, yo recuerdo que este tema que estamos charlando con vos, lo hablé en algún momento con el doctor Raúl Alfonsín, y me dijo es momento en la recuperación de la democracia de producir cambios entre los cuales estaba justamente el tema del PAMI, de la caja del ANSESI, y de todo el tema de las jubilaciones, nunca, cuántos años han pasado, ya tenemos unos cuantos años de la recuperación de la democracia, ninguno de los mandatarios que han estado ahí en Balcarce 50, ninguno de los tantos cientos de miles de diputados legisladores que están en el parlamento cobrando tremendas jubilaciones de privilegio han hecho algo para resolver este problema, este drama en la República Argentina, ninguno, tenemos ahora al super primer ministro Sergio Massa, a Massita como dicen algunos, él pasó justamente por esa función, estuvo ahí justamente en este organismo, hizo algo Massa, o la hormiguita, o el oso, o el tauro, como le llaman, los sobrenombres que tienen, porque después se enojan, a mí me importa tres pitos que se enojen, pero yo se los digo en la cara, porque la verdad que son una auténtica vergüenza, estos tipos, estos hombres y mujeres, se miran al espejo a la mañana, y ven lo que han hecho, el destrozo y el drama que le han provocado a los jubilados, que lo tienen asignados, en lugares inadecuados, son tan inmorales, tanto ellos como gran parte de la justicia, porque acá hay un combo de cosas realmente gravísimas que tiene la Argentina, y vos, Eugenio, lo conocés muy bien, no hace falta que yo te lo diga, vos la has vivido y seguramente que en algún momento has dialogado con estos personajes, ¿cuál es la síntesis que sacás o que le podés contar a la sociedad, a los argentinos y a las argentinas, cómo nos estafan y cómo nos cagan las 24 horas del día esta manga de turros, ¿no? porque no tienen otra forma de, a ver, de decir cómo operan vergozosamente y los desastres que han hecho, ¿no? Sí, mira, una de las, de los temas centrales, no es la falta de comprensión, esto que estoy hablando yo está en internet, hoy no, no es un... Sí, pero la gente, viste, la gente es muy olvidadiza, son muy obsecuentes los argentinos, por eso estamos en la situación que estamos, porque, a ver, no ponemos el órgano viril arriba de la mesa y se le pone límites a esta manga de impresentables que tenemos, la hambruna que tiene gran parte de la población demuestra justamente esta operación que hacen cuando se roban y se chorean todos y no resuelven los graves problemas que tenemos. Pero, ¿sabés qué pasa? Que no lo pueden resolver porque son parte integrante del problema. Digamos, vos fijate que en Argentina cuando se habla de salud, en realidad no se habla de salud o saludogénesis, que es lo que hoy predomina en el mundo, sino que se habla de enfermedad. Acá el gran negocio es la enfermedad. Y el otro negocio con los laboratorios, con todo el sector que circula alrededor, ¿no? Con todo este negociado que hay. La industria farmacéutica. Con las prepagas también, con las obras sociales, con los sindicatos. O sea, es un combo impresentable que hay en esta materia. Pero, a ver, vos cuando estuviste en organismos del Estado, ¿no planteaste con estos personajes estas cosas? ¿No le acercaste alguna información para decirle, mire, está pasando esto, tenemos esta situación, están estas alternativas para resolver los problemas? Me imagino que lo habrás hecho. Miles de veces. ¿Y qué te responden? ¿Qué te responden estos personajes? Cuando vos no sos parte del sistema político, tu palabra es vacua. Yo lo hago desde lo académico, desde un organismo de garantías. Pero, por otra parte, vos fijate que es una lógica que es muy difícil percibir de aquellos que están en una condición supremacista respecto al resto de la población. Bueno, porque la gente se lo permite. Nosotros los ciudadanos le hemos permitido estos atropellos y esta falta de respeto que tienen los funcionarios y que tienen los gobernantes que deberían estar resolviendo estos problemas como lo han hecho otros países, pero en la Argentina eso no sucede. ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir tolerando? O sea, hay una permisividad también de parte del sistema que habilita y de la sociedad que deja que estos tipos sigan haciendo los grandes kioscos negociados, armando sus quintitas y llevando a una miserable calidad de vida a los jubilados, a nuestros mayores. Vos fijate, hablabas del autopercibido superministro. Sí. Él hoy está encerrado en su propia paradoja. Es decir, en el 2005, cuando era responsable de ANSES, consolidó la primer moratoria, la más amplia, que incorporó alrededor de dos millones y medio de personas. Debate que me tocó tener públicamente como defensor. El debate no se basaba en algo que sí era necesario que esa gente tuviera una protección social, porque habían quedado fuera del empleo formal y tenían la edad para jubilarse. El tema es quién ponía la plata. Ahí está, claro. Es lo que se está padeciendo ahora. Está bien, dos millones y medio, pero la plata la tiene que poner el Estado, el presupuesto nacional, y no el resto de los jubilados. ¿Qué se hizo? Lo que ya había ocurrido con Badaro. Es decir, se congeló, se acható la pirámide, la deuda que tenía la persona que ingresaba se pagaba en cinco años, por lo cual se diluía, vía la inflación y demás, el valor de esas cuotas, y pagaron el ingreso los jubilados que ya estaban en el sistema. Que fueron también perdiendo ellos capacidad de recibir un dinero adecuado, porque hoy estamos en un promedio de ¿cuánto? 35, 40 mil pesos por mes, y hay jubilados que gastan mucho más de esa cifra solamente en los medicamentos. Te das cuenta a dónde estamos, ¿no? Vos me imagino que sos un conocedor del tema y te debe impactar ver esto y no lo podés seguramente entender. ¿Cómo es que funcionarios o gobernantes siguen haciendo estas trastocadas en la Argentina, metiéndole la mano en el bolsillo a los tipos que laburaron, que se rompieron el lomo durante añares, y estos tipos le pagan de esta manera miserable, ¿no? Que saben, aparte, mientras ellos se llevan tremendos sueldos millonarios, tres o cuatro o cinco palos por mes, se lleva a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, la verdad que no tienen un mínimo de vergüenza, ¿no? Aparte de todo lo que se ha enchoreado de las estafas, de los curros que tienen por todos lados, ¿cómo se puede admitir una cosa así? Es una falta de respeto absoluta, ¿no? Mira, cuando hoy vemos que cinco millones de personas que trabajaron treinta años, que aportaron a un sistema, que criaron una familia, que educaron hijos, tienen que vivir en condiciones de indigencia, es decir, hoy cobran treinta y siete mil pesos. ¿Por eso? ¿Qué hacen con eso? El reajuste anunciado por el ministro, por el superministro, del quince punto cincuenta y tres por ciento son seis mil pesos. Es decir, doscientos pesos por día. No le sirve para nada. No puede comprar un alfajor. Y lo porno. Van a la verdulería, se compra, no sé, un kilo de tomates, un poco de fruta y demás, y se gastan tres lucas. Ahora, estos tipos no salen a la calle, son tan hipócritas, esta merda de gente que tenemos y de políticos de la Argentina que nos han llevado, nos han arrastrado a esta situación, Eugenio. Mirá, yo creo que si nosotros como sociedad no cambiamos nuestra actitud de convalidar a través del silencio estas cosas, el ministro cuando anunciaba esto que comento y los bonos de siete mil pesos que ya, los siete mil pesos del día del anuncio no van a ser los siete mil que van a cobrar en septiembre y mucho menos va a representar los siete mil de octubre y los siete mil de noviembre va a servir para ir al kiosco nada más. Entonces, esto está a la luz del día, lo ve todo el mundo, pero necesitamos tener conciencia como sociedad y no solo los que llegamos, sino sobre todo los que están viniendo. Exactamente, los que van a llegar a ese sistema perverso y moral, ¿no? Ayer yo hablaba, por ejemplo, me crucé a la noche cuando volvía en un kiosco a comprar, viste, qué sé yo, un paquete de pastillas. Había una pareja de jubilados y yo los noté que estaban tristes, como que estaban llorisqueando y le dije, ¿tuvieron algún problema? ¿Vos sabés lo que me pasó? Mirá, lo voy a contar, lo voy a hacer público porque la verdad es que es muy triste y doloroso. Me dice, no, dice, muchacho, queríamos comprarle porque vamos a la casa de nuestra, dije, queríamos llevarle dos chocolatines a los nietos, ¿no? Nos pidieron mil doscientos cincuenta pesos, no lo podemos pagar, me dice la señora, ¿no? Obviamente. Es un tema que golpea fuerte, ¿no? Hay concientización de parte de los argentinos de estas cosas que nos están haciendo, estos tipos que realmente se nos cagan de risa en la cara porque la verdad que es reírsele la cara a la gente, ¿no? Mientras siempre siguen fogoneando, están viendo a ver cómo se hacen las víctimas cuando realmente actúan de una manera de mucha hipocresía, ¿eh? Yo creo, te digo, yo trabajo con los resultados de la política. Tendemos 100, 200, a veces 300 casos por día, el que no tiene cama para internarse, el que no puede comprar el medicamento, el que quedó en la calle después de tener un departamento 30, 40 años Mucho desamparo, porque no puede pagar las expensas. Ves y conoces estos desamparos tremendos que se ven a diario, ¿no? Ahora, por eso es bueno hacerlos trascender, pero es indispensable que se escuchen. ¿Por qué? Porque lo hablamos vos y yo, el que tal vez hoy está escuchando nuestra conversación se sorprende o dice tienen razón, esto no puede ser. Pero queda ahí. Pero a partir de eso terminó la historia. Sí. Y luego va viendo qué hace para seguir sobreviviendo, porque ahí está. Eso es lo que te lleva el tiempo en una sociedad de incertidumbre al futuro cercano. Es decir, no sabés cuánto va a valer lo elemental de la comida mañana. Sí. No sabés si vas a poder pagar el alquiler el mes que viene. Entonces, estamos viviendo en ese sentido. Un desconcierto, un desamparo total, ¿no? O sea, este desconcierto que tiene la gente producto de lo que están generando justamente. Y absorbidos por la emergencia. Entonces, lo único tal vez para reflexionar entre todos tratar de fijarnos un horizonte que vaya más allá de mañana. ¿Y cómo hacemos? ¿Cuál sería esa pauta para que los oyentes y televidentes que nos están viendo y escuchando en este momento o que después lo puedan hacer a través de las redes sociales cuando reiteramos justamente estos informes empiecen a despertar y a darse cuenta que estamos yendo por el camino que nos lleva a toparnos contra la pared, al iceberg, ¿no? O sea, vamos a chocar seguro. Yo creo que hay premisas fundamentales. No podemos seguir creyendo que los piromaníacos pueden ser los bomberos. Es decir, que esto es el ejemplo de masa, de quienes no gobiernan. Para los jóvenes que pretenden hacer política o lo hacen desde otra mirada o van a ser absorbidos por un sistema que los va a corromper, que una vez que abrís el bolsillo una vez no lo cerrás nunca más y tener presente, mira, yo nunca cobré sueldo político, es decir, sigo cobrando mi sueldo como viejo municipal, vivo de eso y vivo de la docencia toda la vida. la docencia me permite estar actualizado, me permite tener que estudiar todas las noches, estoy posgrado, tengo requerimientos, tengo deseos, no tengo plata, pero puedo caminar por una calle, me puedo tomar un café en cualquier lado, no me putean en todas las esquinas, no tengo que vivir encerrado entre Puerto Madero o un cante, vivo mataderos, entonces lo que tenemos que por ahí transmitir que esto también es grandioso, es decir, que uno tiene dignidad y que realmente está haciendo las cosas como corresponde, que no se deja corromper, es un tema muy difícil en un país de la Argentina donde hay un acostumbramiento a eso, ¿cómo hacemos para revertir esa tremenda inmoralidad y esa perversidad de actuar de una manera mercenaria en contra justamente de los propios intereses de la nación? Mira, hubo algo que dijo Brecht, dijo muchas cosas interesantes sobre todo ante el avance del nazismo, dijo que cuando no se puede mejorar la hipocresía hay que decir la verdad, y acá hay un intento permanente por mejorar la hipocresía. Cuesta lo que cuesta y duela lo que duela, ¿no? Que muchos no se animan a eso. Que es así, entonces me parece que vos ves a los dirigentes sindicales que son empresarios tal cual, o no sé, a un superministro que supuestamente dicen, o sea, las versiones que hay que están circulando por ahí que adquirió un aras de casi 6.800 millones de dólares en San Andrés de Giles. ¿De dónde sacan el dinero? Habría que preguntarse mientras nuestros mayores se cagan de hambre, ¿no? Ninguno puede justificar el blanco. O lo mismo que intenta justificar la vicepresidenta o todo el grupo de mafiosos que hay en Argentina se añade sindicalistas con 5 o 6 Mercedes Ben en las cocheras de los sindicatos mientras la gente se muere de hambre, o sea, todas estas cosas que no tenemos la tremenda inseguridad, la ineficacia que hay en manejar los sistemas de salubridad, o sea, hay un complot en contra de la propia sociedad, en contra de los propios ciudadanos. ¿Cuándo va a despertar esta sociedad, esta argentinidad perdida que tenemos, ¿no? Que desemboca en este drama que estamos viviendo, lo que vos decís, bueno, nuestros hermanos jubilados, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros que vamos camino a eso, estamos totalmente fuera del sistema, nos dejan fuera del sistema con un tremendo tema de amplios padecimientos, ¿no? No tenés salud, no tenés contención de ninguna índole, no tenés seguridad, no tenés vivienda, y vos ves a estos furanos que están todos los días más enriquecidos. ¿Hasta cuándo es tolerable una situación de estas características? Mira, yo creo que nos tenemos que ir encontrando, y este medio que hoy vos manejás es una herramienta fundamental, entre los ciudadanos de a pie, dejarnos de ver nuestras pequeñas miserias y defectos de la vida cotidiana y ver cuáles son las grandes contradicciones que están en la sociedad. Es decir, las diferencias no están entre el laburante y el jubilado, entre el laburante y el profesional. Es que ellos han armado justamente esta competencia, esta agresión que intentan generar entre los propios ciudadanos para sacar provecho de la situación. Eso es lo que la gente, la sociedad, tiene que despertar y darse cuenta, ¿no? Así es. Yo creo que tal vez ya es tan crítica la situación que si nos autorreconocemos la gente común es muy probable que los viejos nos convirtamos en la criptonita del superministro. Es decir, los países que salieron de situaciones así, que reconformaron sus sistemas de seguridad social, no tuvieron superministros. Tuvieron consensos sociales, políticos, de acuerdos que les permitieron generar proyectos de vida. Tal cual. Hombres y mujeres que estaban dispuestos a ver cómo resolver los problemas de la gente, no de ver cómo siguen metiendo la mano en la lata, en este caso de la ANSES, del PAM y de todos los organismos de todos estos kioscos que arman en los propios organismos del Estado para seguir afanándonos y hambriando al pueblo, ¿no? O sea, esto de seguir embaucando permanentemente a la gente y poniéndola de rival innecesariamente para que ellos especulen mientras hay cuánto, 10, 20 mil tipos que se afanan todos y el resto, ¿qué pasa? ¿A dónde voy a ir a parar? Por eso, yo creo que, bueno, tenemos que hacer esa masa crítica del todos por todos, es decir, para autorreconocernos, para saber que estamos en una crisis terminal, que cada uno de nuestros roles, es decir, no hace falta que quienes trabajamos en un ámbito académico o de otro tipo hagamos política, es decir, nos convirtamos en políticos, yo no lo sé hacer, no puedo, no estamos en eso, porque te proponen, me imagino, en 20 mil oportunidades. cada uno desde nuestro lugar lo que tenemos que sí hacer es transformar la concepción de la política, es decir, aportar, decir y a su vez saber votar. Fundamentalmente, claro, ahí tenés otro gran tema, ¿no? Porque, y no hay plataformas, es cara contra cara, se desdicen, lo que dijeron hace 10 minutos, se desdicen mañana, entonces creo que si no logramos eso no vamos a estar mal nosotros, sino que va a pasar algo peor, estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros niños. Vos sabés que ahora mientras vos estabas hablando se me cruzó por la mente la figura de Norma Plath, ¿no? Año 90. Año 90. Mirá las cosas como es a veces como parece que el ser superior te va tirando cosas, ¿no? Cuando uno empieza a hacer estas reflexiones. Se me cruzó la imagen de Norma Plath. Yo recuerdo que Ubría estaba como notero de un canal de televisión de Capital Federal y varias veces la entrevistaba y me decía ¿te das cuenta, Pedro? Siempre es lo mismo, tenemos que venir acá porque no tenemos para comer, no tenemos para pagar los servicios. ¿Cuántos años hace que viene pasando esto en la Argentina, ¿no? ¿Te das cuenta, Eugenio, a lo que voy, ¿no? Con Raúl Castel también que la acompañaba, ahora se me vienen las imágenes de los personajes que la rodeaban. Y me decían no, estamos luchando por nuestros derechos. ¿Dónde quedaron los derechos, esos derechos lógicos que tiene que ser algo razonable y normal en una Argentina manipulada que lleva justamente a la hambruna a nuestros mayores, ¿no? Que los mete en un depósito de cadáveres en lugares inadecuados. esto es lo que creo que hay que empezar a concientizar a la sociedad, a los jóvenes, ¿no? A las nuevas generaciones que ellos no ven momentáneamente estas cosas. Muchos ya lo están visualizando porque viven lo que les pasa a sus abuelos, a sus propios padres. Pero acá hay un tema de responsabilidad y de irresponsabilidad también de los que no hacen las cosas como deberían hacerlo, ¿no? Sí, yo para los jóvenes y para concluir un poco que tengo otro colega tuyo que me está esperando, digo esto de autorreconocernos, a los jóvenes tal vez uno le sugiere que se amiguen con el viejo que llevamos adentro, que llevan adentro. Nosotros llegábamos un viejo adentro desde el día que nacemos. Nos tenemos que amigar con él, no tenerle miedo porque envejecer es lo más saludable que nos pasa, sino que juzguen la alternativa, es quedarse en el camino. Ahí está. Te mando un gran abrazo, Eugenio, gracias por este momento que compartimos y seguramente lo ampliaremos en otro momento. Una alegría enorme. Feliciente semana para vos, igualmente para nosotros. Sí, gracias. Eugenio Semino, aquí ustedes lo escuchaban, yo le hacía algunos planteos puntuales, tal vez ustedes algunos, porque he visto algunos mensajitos que me mandan, no es que lo quiera interrumpir, le planteo cosas justamente porque es lo que muchos de ustedes me comentan a mí cuando me cruzan en la calle o cuando me envían los mensajes. Todas estas inquietudes que uno trata de meterla, de incluirla dentro de una charla, de un diálogo con una persona que trabaja en un ámbito determinado como es justamente la cuestión de la tercera edad en la Argentina, es fundamental para ver si de una buena vez por todas el cerebro, la mente de los argentinos, de los ciudadanos de este país empieza a despertar y no seguimos dejándonos atropellar como vienen haciendo todos estos funcionarios impresentables que tiene la Argentina. ¿Ustedes se han dado cuenta de alguna manera a ver la magnitud del drama que tiene muchísima cantidad de personas de seres humanos en la Argentina? Porque no tienen no le dan dignidad gente que no puede disfrutar de un plato de comida diariamente que tiene que recurrir miserablemente a lugares inadecuados es muy triste es muy lamentable y vergonzoso lo que pasa en la Argentina o sea yo no voy a hacer polémica de esto pero me rompe los cojones realmente tener que estar viendo y escuchando porque se imaginan que llegan cientos de miles de mensajes planteando los dramas que tiene los padecimientos que sufre la gente por estar gobernados por una manga de turros de malparidos la Argentina viene siendo desgobernada dentro de un sistema democrático que ha costado horrores poder restablecer y que no está brindando absolutamente ningún tipo de beneficio razonable o medianamente creíble para que el sistema siga sosteniéndose si los mismos tipos que se van presentando a candidaturas políticas esta manga de turros de recontra malparidos que tiene la República Argentina se siguen choreando todo terminamos en la situación que está atravesando la nación no es esto porque si de casualidad esto está perfectamente armado por un sistema totalmente perverso un sistema que es destructor de la sociedad de la familia porque afecta el trasfondo de lo que es la integración familiar yo no soy ningún especialista ningún super experto en cuestiones puntuales dentro de lo que es un sistema democrático que tendría que ser transparente claro sin embargo lo que estamos viendo que en la Argentina es todo lo contrario el nivel de inmoralidad y de perversidad al cual nos han llevado estos tipos que se han reciclado vergonzosamente producto también de gran parte de la irresponsabilidad que tenemos cada uno de nosotros los ciudadanos que le estamos permitiendo que nos sigan guitarreando ustedes vieron el presidente de la República Argentina Alberto Ángel Fernández tiene cagada de hambre a un altísimo porcentaje de su propio pueblo y se va a tocar el bombito al norte de la Argentina nos están pelotudeando y muy mal señores nos están jorobando las 24 horas del día y estamos como corderitos viendo qué es lo que va a pasar el día de mañana es terrorífico lo que está pasando en la Argentina pero también convengamos que esto acontece producto de la gran irresponsabilidad que tenemos como ciudadanos dejamos de lado el tema de la justicia el tema de los funcionarios de los gobernantes hay una gran irresponsabilidad del soberano por eso estos tipos hacen lo que se les canta y tienen al país cada día que pasan una mayor miseria lamentable lo que sucede Galáctica lo que vos esperabas para acompañar tu vida de los gobernantes de los gobernantes de los gobernantes de los gobernantes